Para que algo tan grotesco como la Deep Web funcione, no basta solo con las personas creadoras de las páginas que en ella habitan, ni de las personas que prestan sus servicios o venden sus perturbadores artículos. También son necesarias otro tipo de mentes que a mi parecer son las que hacen funcionar la Deep Web. Estas mentes son las de sus usuarios, las de los usuarios que en ella navegan. Hay algunos que lo hacen solo por curiosidad, solo para satisfacer su necesidad de morbo, tal vez solo para curiosear. Sin embargo, algunos usuarios pueden llegar a ser sumamente despiadados y ruines. Prepárate, porque estás a punto de conocer los usuarios más enfermos de la Deep Web. Para comenzar el recuento, tenemos a Kingster Devil. Es el nickname con el que esta persona de sexo desconocido se hace llamar en la Deep Web. Es muy identificado en muchos tipos de foros, como por ejemplo el Onion Chat, pues este usuario, a pesar de no tener su página personal, presume haber perpetrado de manera exitosa la ejecución con motivos de canibalismo de más de 100 personas. Aunque es algo impactante cuando se escucha decirse de una manera tan simple, Kingster Devil ha compartido bastantes fotos de sus víctimas en este foro, incluyendo su modo de preparación, pues este usuario de mente sumamente enferma, presume haber creado recetas innovadoras que merecen estar en el mejor restaurante. Desde trozos de dedos empanizados, hasta un manjar de cabezas humanas. Sin duda, Kingster Devil es uno de los usuarios más enfermos del lugar. Snyder Philemon Snyder Philemon es el nombre de usuario que usa esta persona. Puede o no ser su nombre real. Este, indica ser de origen estadounidense, y lo que lo hace aparecer en este top, es su increíble y sumamente constante participación en el tema de las parafilias, pues este usuario, ha llegado a pagar la exorbitante cantidad de 1.237.000 dólares estadounidenses, en todo tipo de contenido de este tipo. El contenido más caro de su colección, fue una reproducción en vivo subastada en Bitcoin Market, en la cual, un sujeto torturaba con todo tipo de formas a una chica. Después de esto, la asesinaba y procedía por penetrar su cadáver de manera sexual. Snyder Philemon, se gana sin duda alguna su lugar en este top. El alias que este usuario usa para ser identificado es, The Folklore. Constantemente repite ser una chica de 22 años de origen inglés. Ella es conocida en varias páginas de venta de productos porque, esta pequeña chica, presume tener secretos invaluables de todo tipo de sectas satánicas y ocultistas, pues, según su descripción, The Folklore, nació con una familia totalmente orientada al ocultismo y, desde pequeña, presenció e incluso fue partícipe de varios ritos. No se sabe el trabajo de esta joven usuaria en la deep web, pero no es difícil notar que cuenta con un buen capital económico, pues, ha participado en subastas de niños y mujeres, según ella, para adueñarse de toda su voluntad y convertirlos en algo que ella llama, mucho más útil para este mundo. Una usuaria que, sin duda, merece un lugar en este recuento. Conkers, es el nickname que esta persona enferma, en toda la extensión de la palabra, decidió utilizar, al igual que los usuarios anteriores. Este no posee de una página propia, pero sí de incontables y enfermos crímenes en su haber, pues Conkers, presume la grotesca cantidad de más de 200 secuestros realizados en Latinoamérica, con fines sexuales. Pero no solo eso, este enfermo, además de esto, presume que los encuentros sexuales con todas sus víctimas, han sido documentados como si fueran videoblogs comunes, los cuales comparten vivo portando una masca, y a pesar de que esta máscara le cubre todo el rostro, deja descubierto un cabello rojo y rizado, perpetrador de las escenas más enfermas que puedas imaginar. De Mariana Senth, el final, o el fin de las Marianas, es el nombre ya traducido que esta persona, cuyo sexo sigue siendo un misterio, utiliza para identificarse en todos los foros, sobre secretos gubernamentales de habla en inglés, que existen en la deep web. De Mariana Senth, presume de ser un excelente hacker, capaz de infiltrarse en cualquier página, apenas este encuentra el fallo en ella. Sin embargo, esta persona, se caracteriza porque, toda la información que llega a robar, es subastada, y aunque no lo creas, ha ganado más de un millón de dólares estadounidenses, por sus descubrimientos en la red. Él asegura saber, los secretos más aberrantes de varias naciones, desde las enfermedades inventadas, hasta pretextos para hacer la guerra en otros países, desde pequeños pactos con el narcotráfico, hasta aparentes convenios con seres de otros planetas. Cierto o no, De Mariana Senth, es reconocido como una de las fuentes de información, más serias que existen. Además de que esto, lo ha convertido en una persona millonaria. Por algo debe de ser. ¿No lo crees? El joven Steven Damon, si es que ese es su verdadero nombre, es una de las pocas personas en la deep web, que llega a causar asco, incluso a algunos usuarios de la misma. Y estoy seguro que inmediatamente sepa su historia, también ganará tu odio y repulsión. Steven Damon, presume ser un chico de 29 años de edad, y haber maniatado, violado, asesinado e ingerido, a más de 70 niñas, ninguna mayor a los 5 años de edad. Steven Damon, es odiado en muchos lugares pues, es del tipo de personas, a los que les encanta alardear todo lo que hace y comparte. Comparte imágenes y videos de sus acciones, en todo tipo de foros, incluyendo los que no tienen nada que ver con el tema. Steven Damon pasa a compartir sus imperdonables crímenes en foros de libros, drogas y en pornografía infantil, donde es alabado como un héroe por usuarios de su calaña. A lo largo del top, han visto usuarios sumamente violentos, otros con gustos gastronómicos muy, muy especiales, algunos apegados al tema satánico, y unos cuantos más con la capacidad de infiltrarse en cualquier página. Peter Ray se diferencia de todos estos enfermos por su increíble capacidad como un programador. Te preguntarás, ¿qué tipo de programas? Peter Ray crea aplicaciones de juego, pero lo que las transforma en algo tan valioso como para que personas las compren en cientos de miles de dólares, es que estos juegos están conectados en vivo en una habitación en la que se encuentra una persona. A medida que el juego pasa, los daños que el personaje de tu aplicación reciba, los recibirá de igual forma la persona, que por cierto es de tu propiedad desde que inicia el juego. Esta puede ser elegida según sea tu gusto. La persona, como dije hace un momento, es de tu propiedad desde que inicia el juego. Puedes elegir desde una recién nacida hasta una hermosa mujer o un simple anciano. Si logras terminar el juego de manera satisfactoria, te podrás quedar con esa persona. Pero si tu personaje muere a lo largo de tu juego, la persona también lo hará. Peter Ray sin duda posee una de las mentes más enfermas de toda la Deep Web. Dexter 257 Que no los engañe el nombre de este usuario, pues podrían caer en su juego. Incluso la Deep Web maneja una lista de usuarios fraudulentos. Una completa ironía. Pero la Deep Web de esta forma protege a sus usuarios y Dexter 257 encabeza la lista negra. Tal vez lo veas como un héroe o tal vez no. Se trata de un usuario el cual finge estar interesado en la compra de personas o en la venta de cualquier producto. Las entregas en productos de la Deep Web casi siempre son personales. Así que Dexter 257 aprovecha este escenario a su favor para cobrar la vida de usuarios igual de enfermos que él y hacerles exactamente lo mismo. Supongamos que engaña a una usuaria que le venderá a una niña prostituta. Dexter se apodera de la usuaria y horas más tardes la estará subastando. Este puesto del especial no es asignado solo a una persona a diferencia de los otros sino a toda la comunidad de la congregación satánica pues estos usuarios son de los más repulsivos de la Deep Web. Aproximadamente 100 personas son compradas diariamente por usuarios de esta calaña y más tarde son subidos los videos en los que se demuestra cómo las compras son usadas en infinidad de rituales en honor a su señor. Casi en todas las grabaciones la escena final muestra a los miembros partícipes de la ejecución y reducen un brindis chocando sus copas llenas de la sangre de la víctima. Después de todo lo visto a lo largo de este top seguramente se estarán preguntando si puede existir algo más enfermo, grotesco y ruin. Déjenme decirles que lamento mucho pero la respuesta es sí. Corey Robert no es solo un usuario más de la Deep Web es también un usuario que presume haber cometido todo conocido también en la Deep Web como el creador pues este usuario ha practicado rituales asesinando violando, cometiendo canibalismo realizando todo tipo de farafilias incluyendo la necrofilia, zofilia incluso la necrosofilia, la necropedofilia además este usuario es uno de los compraderos en potencia más grandes en la Deep Web incluso cuando detuvieron al creador del video Daisy's Destruction este mencionó a Corey como uno de los cerebros del video su reputación en la Deep Web podría definirse tan grande como la de Mark Zuckerberg en Facebook varios tan enfermos como Corey son los que hacen que la Deep Web sea lo que hoy es si este recuento a través del mundo de la Deep Web te gustó por favor dale pulgar arriba al video suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho para que puedas ver los siguientes tops agradezco infinitamente a mis seguidores de Facebook pues sin ellos este canal no sería absolutamente nada te dejaré el link de Facebook en la descripción del video y si te suscribiste nos escuchamos hasta la próxima